el respiro de este calor y ya con precipitaciones con un 30%. Son chubascos ocasionales, pero que aumentan durante la noche con 25 grados. Así que también, si tenía planes al aire libre, usted quería disfrutar del calorcito fuera de casa, bueno, cambió un poco. Se sigue manteniendo agradable, pero ya con lluvia. En los siguientes días es donde llegan también los cambios importantes. El día sábado, sobre todo, 23 a 28 grados, incluso debajo de los 30 como máxima, 60% de probabilidad de lluvia, abarcando mayor parte del territorio. Para el domingo, ir aumentando hasta 33 con 30% de probabilidad de lluvia. Y que cree nuevamente, inicio de semana, casi 40 grados.